Dos nuevos perros entrenados se sumaron a las filas de la Policía de Irapuato para apoyar dentro de las actividades diarias. Juan, comandante del Grupo Lobo y entrenador de los canes, informó que los nuevos perros son de raza Pastor Belga Malinois, con características para la detección de droga, armas, así como guardia y protección. Nos estamos metiendo en centros comerciales, en puestos de control, en la revisión de vehículos, es cuando utilizamos los perros de detección. Luna y Tónder cumplen con las características para pertenecer a la unidad canina y se suman a los canes que se encuentran en activo. Como parte de sus cuidados, reciben alimentación óptima y atención veterinaria, así como entrenamiento y activación física diaria.